Amigos, un saludo, hola a todos, pulgarito arriba Y bueno, en un vídeo anterior les enseñé una lámpara de lava Si se han oído bien, la lámpara de lava, de esas que se veían ya desde los años 80 Que sube a lava y baja, y aún se habrán preguntado En la línea de los experimentos que Carlos que sube, si suelen ser cosas de informática De electrónica, de espiritualidad Y que tendrá que ver, es una lámpara de lava Y bueno, pues hoy les voy a explicar, porque tiene un significado profundo En la espiritualidad y en el entendimiento del funcionamiento del universo Y muy importante, en la ciencia Que tiene que ver, porque es un fenómeno físico Que sigue el patrón de la ley de Alquímides De la densidad y la sutilidad de las cosas Bueno, vamos a ello Bueno, aquí tenemos la lámpara funcionando Como están viendo, lámpara de lava Y bueno, vamos a explicar Que tiene que ver esto con la espiritualidad Vale Imagínense Que este frasco de vidrio que hay acá Este frasco que contiene Agua y cera Agua tintada y cera Es el universo Un universo Que tiene sus propias reglas y leyes de funcionamiento En realidad se trata de una máquina Con una serie de principios básicos Que son las que le hacen funcionar La ley que nos interesa hoy La ley de Alquímides La ley física de Alquímides Que explica Que La cera Cuando se vuelve líquida Esta se Se aumenta de densidad O sea De sutilidad La densidad se disminuye Y El O sea, la presión hace que esta Bolita Salga del fondo Y se vaya volando Muy bien ¿Qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Pues muchos señores Porque el mismo universo Funciona de la misma forma Imagínense Que la tierra tiene un sol interno Que está simbolizado Por un bombillo que hay aquí dentro El bombillo Está calentando La cera Que es un todo Todos somos la cera Cada una de esas bolitas que hay por aquí Son parte de una misma cosa Que es un todo Ya sean fractalidad de la misma cosa Pero sigue siendo todo cera ¿Qué significa? La cera O como podríamos decir El espíritu De cada persona Forma un espíritu Grupal Que es la cera Todo es cera Pero están hechas bolitas Estas bolitas son imágenes temporales De cada uno de nosotros Cuando nosotros Digamos Morimos Volvemos a la cera Al principal Que es donde está el bombillo Nos fundimos Con todo Y siendo todo Lo que hacemos es Calentarnos el bombillo Y subir otra vez Cuando nos enfriamos Volvemos a bajar Y bueno Carlos Muy interesante ¿Pero qué es el Nirvana? Pregunta que me ha hecho mucha gente El Nirvana Es ser esta bolita Que está aquí arriba Como ya ha roto El límite De la densidad Ha salido Del obligatorio O sea No le hace falta Aunque se enfríe Volver a bajar Porque ha roto La densidad O sea La resistencia del agua Pues se ha quedado ahí arriba Eso es el Nirvana Los espíritus Pueden estar Más calientes O más fríos Como cada una De estas bolitas Una de estas bolitas Es una imagen De cada uno de nosotros Pero todos somos cera Nosotros nos enfriamos Tenemos que volver a la tierra Porque tiene un sol dentro ¿Para qué? Para calentarnos Así de simple Para calentarnos Y volver a hacernos sutiles Cuando nos volvemos sutiles Nos calentamos lo suficiente Hacemos como esto Volvemos a salir De alguna manera fractalizada Puede ser más o menos Y lo que buscamos Subir arriba del todo Que esos serían Los planos superiores Del universo Y quedarnos ahí Cuando no lo conseguimos Nos enfriamos ¿Y qué es lo que hacemos? Volver a bajar Para volver a calentarnos Y volver a intentarlo Es un ciclo infinito No tiene ni principio Ni final Es eterno Hasta que el bombillo se funda Que bueno A veces Con el tiempo Los soles se apagan Pero Normalmente son unidades Que Están suministradas De autoenergía Y siguen funcionando Infinitamente Como ven Sigue subiendo Y cuando sube Lo intenta A veces no consigue Ni siquiera despegarse De la tierra Sería lo que le pasa A la gente Que es tan fría Que no consigue Elevarse Y entonces Simplemente Se queda abajo Intentando calentarse Para subir Lo que están arriba Van a Que no ha conseguido llegar Van a bajar Tras tanto Se han dado cuenta De que esta de aquí arriba Sigue ahí No se ha movido Aunque apague la máquina Esta sigue aquí Se endurece Se endurece Todo aquí abajo Es lo que le pasa A la conciencia De la humanidad Como si la lámpara Estuviera apagada Y de haber estado Apagada mucho tiempo Pues se ha quedado Todo aquí pegado Y no Y a veces la piquita Esta de la que estuvieron Desprezo Se quedaron ahí Pero también duros O algunos Incluso luego Se han caído encima Pero vamos Que se han terminado De endurecer Y ahora la humanidad En este despertar Lo que está haciendo Ha sido Literalmente Esto Porque a través del sol La tierra se ha calentado Y está haciendo Este mismo proceso Entonces Despertar de la humanidad Tiene mucho que ver Con esto Cuando Esta Pequeñita Que hay aquí No se queda solamente En este límite Y va todavía más allá Que esto es un universo Concreto Un multiuniverso Que sería una Lámpara más grande Que esta Que incluye Muchas mini lámparas Como esta Porque esta sería Una mini lámpara Debajo tendría Una contralámpara Inversa Y cada sistema Solo tiene su estrella Y cuando consigue Salirse De este plano De este universo Pasa al otro Y se queda Haciendo lo mismo Pero en el sentido inverso Hasta que consigue Saltar a la lámpara Que habría arriba Y así de manera Infinita Hasta que O suba O baje Pero en realidad Sigue siendo lo mismo Sigue siendo cera Entonces ¿Por qué criticar A los que están densos Y se van abajo Están haciendo Que el despertar sea lento? En realidad Lo que están haciendo Es calentarse Para luego subir Y con esta comparación Espero Haber ayudado A mucha gente Que quizás No hubiera entendido Pues estas cosas Y de esta manera Tan fácil Y tan simple Por Unos Veintipico euros He costado la lámpara Podemos explicar El fenómeno El fenómeno mismo Del universo En la tierra Lo que se calienta Es el mercurio Que hay en las personas Es la energía seminal Cuando no se bota El espíritu Se calienta A través de la energía De la tierra Que es la kundalini Y por eso se eleva Hasta tocar El otro punto Cuando toca El otro punto Como están viendo aquí Se rompe Esa unión Y puede que se quede aquí Depende de su nivel De densidad O que se caiga Eso realmente Todo está explicado De esta manera Esta conexión Sería como La conexión directa Entre nuestro yo animal Y nuestro yo cósmico Pero como ven Aquí Como es tan grande Eso ya como Si fuera el ego Para que me entendáis No ha tenido Peso suficiente Como para mantenerse Pero si hubiera sido Más pequeño Hubiera sido Más pura Se habría quedado aquí Pegada En esto de arriba Ya no se cae Se queda ahí También se puede Mezclar con el de arriba Y hacerse más grande Pero con el tiempo Terminaría decantando Hacia abajo Y esto es La explicación Del funcionamiento Del universo Y de La espiritualidad De las personas Una gente Cuando Cuando vuelve abajo A través de La energía sexual Que sería simbolizada También por la bombilla Porque la energía sexual La energía De la misma tierra De las estrellas Lo que hace Es subir Calentándose Separándose Del todo Deja de ser masa Se individualiza Y sube Hasta que se queda aquí arriba Subida Y eso es el nirvana Del que todos nos hablan Ha explicado a través De un fenómeno físico Y fácil de entender Dado que es algo visual Así que bueno Espero que este vídeo Les guste Que les haga pensar Y que entiendan Que espiritualidad Y ciencia Van unidas Hasta el siguiente vídeo Amigos Comenten Y suscríbanse al canal Active la campanita Para que podamos Mostrar notificaciones Cuando subamos Vídeos nuevos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao